La carrera de la mujer de Alcazar de San Juan sigue batiendo récords. La participación de más de 3.000 personas se ha traducido en 13.015,61 euros que se destinarán a la investigación contra el cáncer. La alcaldesa en funciones, Rosa Melchor, acompañada de los organizadores de la prueba, entregó un cheque simbólico a la Asociación Española contra el Cáncer. En el acto, el presidente de la asociación en la provincia de Ciudad Real, Feliz Peinado, aseguró que la enfermedad ya no es sinónimo de muerte. Nosotros hemos conseguido un récord. Nosotros, la asociación y la sociedad en general. El cáncer ya no es sinónimo de muerte. El cáncer es sinónimo de lucha. Más de un 60% de los cánceres hoy se curan o se transforman en enfermedades con las que hay que convivir el resto del tiempo que nos queda. Pero es un logro, o sea, es un logro el hecho de que nos dé el respiro de que ya un diagnóstico no es muerte segura. Peinado también aprovechó para recordar a los ciudadanos la importancia de su ayuda en la investigación de la enfermedad. Me refiero a los casos en los que al ciudadano de Apiel le puede parecer que no es importante poner un céntimo o 50 céntimos o un euro en una hucha de la Asociación Española contra el Cáncer. Con estos 13.000 euros nos permite acercarnos más a los 195.000 que tenemos prevista la Junta Provincial de Ciudad Real poner este año para investigación. Se dice pronto, pero nos hacen falta muchas carreras. Nos hacen falta unos empujoncitos más. Nos hacen falta porque estamos dando ayuda psicológica. Aquí tenéis una psicóloga que comparte con algún otro pueblo de alrededor. Tenemos otras dos en la provincia. Tenemos trabajadora social. En fin, todo eso nos permite dar aquello para lo que estamos diseñados y lo que es nuestro objetivo social, lo que es nuestra misión. Estar cerca del paciente y de su familia y tratar de ayudar en la medida de lo posible. Por parte de los organizadores de la carrera, Carmen González del Club Maratón Alto Mira señaló que nunca pensaron llegar donde han llegado. Nosotros no nos cabe desde el Club Maratón Alto Mira otra cosa que agradecer. Porque no se puede imaginar a la gente lo satisfactorio que es trabajar y trabajar y trabajar para conseguir estas cosas. Al fin y al cabo es una carrera que detrás de ella lleva muchas historias personales. Muchas historias que mueven a la gente, que mueven conciencias y que son muy necesarias de reflejar en la sociedad de hoy en día para avanzar. Mujeres que un año más volvieron a vestirse de rosa en esta última ocasión acompañadas también por los hombres que se quisieron sumar en el primer año que la prueba añade un nuevo objetivo a la solidaridad con el cáncer y la promoción del deporte femenino, el de la igualdad. El mérito no es nuestro. Nosotros somos un club que aparte de dedicarnos a organizar pruebas deportivas de ámbito más competitivo, queríamos llegar un poquito más allá y crear una prueba diferente. Queríamos crear una prueba solidaria, queríamos crear una prueba para fomentar el deporte de la mujer que siempre su participación es muchísimo mejor. Eso lo conseguimos en los cuatro primeros años, cuando ya la carrera la hemos consolidado y queríamos dar un paso más. Y ese paso más, nuevamente, la gente ha respondido a él y ha sido conseguir la igualdad. Este año ha podido participar todo el mundo, la participación era libre. Las mujeres han respondido masivamente como siempre y como se esperaba de ellas. Son las que levantaron esta prueba y gracias a ellas, esta prueba está donde está. La alcaldesa de Alcázar de San Juan agradeció al club su dedicación y la buena organización de un evento que cada año aumenta en número de participantes y que es todo un referente en la comarca y en la provincia de Ciudad Real. Yo todos los años me pongo la camiseta y ando, voy aprovechando también para ir viendo cosas de las que son necesarias mejorar en el pueblo y para saludar a mis vecinos y convivir con ellos en esta mañana, fundamentalmente vecinas. Y por eso yo creo que este momento es el momento en el que se termina la quinta carrera de la mujer y comienza los preparativos y la organización de la sexta, que estoy segura que también será numerosa y exitosa. Insisto y reitero mi agradecimiento a ambos, al Club Maratón Alto Mirai y a la Asociación Española contra el Cáncer, que hace posible este magnífico y solidario evento que da muestra de la generosidad alcazareña, que siempre, 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 siempre responde cuando hay una buena causa a la que responder. Una carrera solidaria que tiñe de rosa las calles de Alcazar de San Juan y con la que además ganamos todos.